Al norte de Ocaña, más exactamente en cercanías al parque cementerio La Esperanza, una pareja que se movilizaba en una motocicleta fue capturada por la Policía Nacional. Uniformados realizaban un puesto de control y al solicitarles un registro, encontraron que llevaban consigo más de un kilo de base de coca, la cual según las autoridades sería comercializada en Ocaña. Las unidades de la Dirección de Tránsito y Transporte en el sector del cementerio La Esperanza, a través de los controles realizados en seguridad vial, logran la captura de dos personas que se movilizaban en una motocicleta, estas tenían en su poder más de 1.800 gramos de base de coca, los cuales iban a ser distribuidos presuntamente en la ciudad de Ocaña. Con estos controles se realizaron las diferentes audiencias preliminares y se está a la espera de la medida de aseguramiento por parte del juzgado. En los últimos días, los uniformados adscritos al segundo distrito de Policía Ocaña han logrado dar golpes contundentes contra el microtráfico con aquellas sustancias que provienen de la región del Catatumbo. En las últimas semanas se ha tenido una incautación considerable de estupefacientes, especialmente la base de coca en el distrito de Policía Ocaña. Sin embargo, es un fenómeno que sigue teniendo una dinámica contundente, una dinámica fuerte en el distrito, teniendo en cuenta la alta demanda de consumo de esos estupefacientes en las ciudades. En el momento, ambos detenidos serán presentados ante un juez por el delito de tráfico de estupefacientes y será éste el que decida su situación judicial.